¿Cuántos años mirando marcar goles a Messi, no? Siempre en la vereda de enfrente. El primero de nuestro lado, de mi lado, tenía que celebrarlo, lo siento. Bueno, cuando los resultados positivos llegan, siempre ahí se tiende a destacar lo bueno. Estamos contentos, por supuesto, de la victoria. Tres puntos que nos ponen en una buena situación en la tabla, con el objetivo de clasificar. Contento porque el equipo ha sabido, en las fases de juego donde tocar o no y actuar, hemos actuado de una manera brillante. En las fases de juego en las que hemos tenido que sufrir, porque Manchester City nos empujó, nos dominó. Creo que el equipo se ha puesto el mono de trabajo y lo ha hecho colectivamente. Y después, con la calidad que tenemos en el equipo también, hemos sabido atacar, hemos sabido jugar por momentos y marcar, creo que dos muy bonitos goles. Así que, contentos y también hay que felicitar a los jugadores. Creo que el mérito, como dije en la rueda de prensa, son partidos de los jugadores y hoy los jugadores se merecen todo el crédito.